Quasim y el genio de los tres deseos Hace mucho, mucho tiempo, en un lugar remoto de Arabia, un joven genio paseaba por el desierto cuando divisó un oasis rodeado de altas palmeras. Bostezó. ¿Con qué ganas me echaría una cabezadita? Y no hay nada más blandito para dormir que una pequeña flor de coco. Y dicho y hecho, gracias a su magia, el genio redujo su tamaño y se acurrucó dentro de una de las flores. El hecho es que los genios son criaturas muy dormilonas y cuando les entra sueño, pueden llegar a dormir hasta dos años seguidos. Y así fue como nuestro genio se despertó meses después atrapado en el interior de un coco. ¡Vaya! exclamó. ¿Dónde estoy? Que yo recuerde me quedé dormido en una flor. Por suerte, alguien comenzó a golpear el coco hasta que la cáscara se rompió. ¿Quién eres tú? le preguntó la voz de un niño. Soy el genio de los tres deseos. Le contestó. ¿Y tú quién eres? Quasim. Le contestó el muchacho. Pues Quasim, en agradecimiento por haberme liberado, te concedo tres deseos. Le anunció solemne el genio. Dime, ¿cuál es tu primer deseo? Quasim lo miró sorprendido sin saber qué decir. Vamos, dime, ¿cuál es tu primer deseo? Lo tengo todo el día. Se impacientó el genio. Ya lo sé, gritó el muchacho. Quiero volar en un elefante. ¿En un elefante? Bueno, si eso es lo que quieres. Deseo concedido. Y tras una nube de humo color verde apareció un elefante con unas enormes alas. Quasim aplaudió de alegría, se subió a lomos del elefante y, en un abrir y cerrar de ojos, estaba surcando el cielo de Arabia acompañado por el genio. Ya sé cuál será mi segundo deseo, le dijo Quasim al genio al cabo de un rato con los ojos fijos en la arena del desierto. Quiero que el desierto se convierta en un mar de jarabe de fresa. El genio sonrió y guiñándole un ojo a Quasim le dijo. Deseo concedido. Tras una ola de chispas y centellas, el desierto se convirtió en un mar de color rosa e intenso. Quasim no se lo pensó dos veces. Se puso de pie sobre el lomo del elefante y se zambulló en el mar con un grito de entusiasmo. ¡Espera! Le dijo el genio saltando tras él. ¡Sflash! El jarabe de fresa salpicó hasta el mismísimo cielo. ¡Ja, ja, ja, ja! Rió Quasim. ¡Qué divertido! Y los tres chapotearon y chapotearon hasta que se hizo de noche. Entonces, cansados de tanto nadar, se tumbaron boca arriba a contemplar las estrellas. ¿Sabes, genio? Ya sé cuál es mi tercer deseo. Quiero que me lances con todas tus fuerzas hacia el cielo para poder jugar con las estrellas. ¿Con todas mis fuerzas? ¿Estás seguro? Preguntó. Si es así, llegarás tan alto que ni yo mismo podré seguirte. No me importa, replicó Quasim. Estaré con las estrellas. El genio lo cogió y lo lanzó hacia el cielo con toda su fuerza. Genio y elefante se quedaron con los ojos clavados en las estrellas, esperando ver a Quasim. Entonces, una estrella fugaz cruzó del cielo. ¡Mira, elefante! ¡Es Quasim! exclamó el genio. ¡Está jugando con las estrellas! Desde entonces, hay estrellas fugaces en el cielo. Y desde entonces, también, los genios ya no duermen en las flores de coco, sino en sitios más seguros como lámparas o botellas abandonadas. Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz.